Pero, maquinaria pesada, ya más de 10 años. Fui enfermera técnica y bueno, se me presentó la oportunidad de trabajar en esta empresa Golden Mind. Es una escuela... ¡Gracias! ¡Genial! ¿Tú eres así terrible o no? ¿Siempre estás así improvisando los pasos y las cosas? ¡Sipi! ¡Sipi! ¡No, si! ¡Sipi! 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 Bien, ¿a quién vas a presentar? A Viviana, que tiene 34 años y maneja tractores y vive en San Martín de Porres. ¿Te parece si conocemos a Viviana que maneja tractores? ¡Ay, Dios mío! ¿Tú la puedes traer? ¡Sí! ¡Tráela! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no te vayas a tirar de nuevo! ¡Tú que mueres! ¡Ahí está! ¡Dale la manita! ¡Eso es! Viviana. Hola, ¿cómo está Vivianita? Viene con Lucas. Bienvenida, Viviana. Viviana, qué guapa. Gracias. Viviana, siempre estás así, con el tractor, toda guapa ella. Sí, la maquinaria pesada es así. La maquinaria pesada es así. Esa sí. Vamos a ver... Luego le vamos a hacer varias preguntas, pero ¿quieren verla chambeada, Viviana? Sí, por favor. ¡Con acción! Eso no se ha visto nunca. Mi nombre es Viviana Yuri Lozada Rojas. Tengo 34 años. Tengo dos hermosos hijos, Alica y Casuo. Opero maquinaria pesada ya más de 10 años. Fui enfermera técnica y, bueno, se me presentó la oportunidad de trabajar en esta empresa Golden Mind. Es una escuela de maquinaria pesada y, bueno, vi que había chicas también que estudiaban y, bueno, me daba miedo en realidad subirme a una máquina, pero me dieron la oportunidad del técnico Henry, me recuerdo, me dio la oportunidad de subirme a una de ellas y, pues, apenas yo subí la máquina y sentí que era ya parte de mí. Y, bueno, mírenme ahora, ya soy operadora en maquinaria pesada. Bueno, antes de empezar, de todas maneras, empezar el trabajo, uno tiene que verificar el sistema del aceite, lo que es el combustible, el sistema de filtros y que las llantas estén también bien infladas. Esta máquina es muy intimidante en realidad para una mujer, pero yo creo que con la práctica, con actitud, fuerza y voluntad, yo sé que una mujer puede lograr operar en una máquina tan grande como esta. Y, bueno, Dios también bendice, creo yo, y doy gracias a esta escuela por haberme dado la oportunidad de trabajar y sacar adelante a mi familia. Amo a mis hijos y sé que voy a darlo todo por ellos siempre. ¡Ay, Dios mío! Muy linda, te vemos en acción, muy segura, Viviana, hace 10 años, entonces lo realizas. Sí, hace 10 años estoy en esta escuela de maquinaria pesada. ¿Y cómo comienza tu historia? ¿No llegas directamente a la máquina? No, 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 primero empiezo en oficina, recepcionando a los chicos que quieren aprender maquinaria pesada. Es ahí donde yo veo que chicas también llegan, ¿no? De un 100%, pues un 3, 5% son las chicas que llegan. Y, pues, eso es lo que me motivó, pues, ¿no? A querer subirme a esa máquina, pedirle al técnico que me dé la oportunidad de aprender. Y parte de eso es esto lo que ven, ¿no? Dios mío. Que yo soy ya operadora en maquinaria pesada y quiero ser operadora múltiple. ¿Y tú eres además técnico-enfermera? Sí, esa es mi carrera inicial. ¿Esa es tu carrera inicial? Que hoy además es el día, ojo, ¿ah? Hoy es el día de ellas. Así que las saludamos a todas. Pero, quita, quita, solamente quería decir algo. Si manejas el tractor, pobre su esposo. ¿Por qué? Ese tractor, tú manejas ese tractor, tu esposo, vaya, vaya. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Lucas, de verdad. Muy bien, pasen, por favor. Y ahora quiero llamar a Cristel. Ya. Hija de mi Elena. Y quiero que me digas a quién vas a presentar. A Yuri. A Yuri. ¿Qué hace Yuri? Espera, mejor yo la traigo y no mi mamá te la presento. Ya, perfecto. Se acabó. Cortó todo. Cortó todo el show. Cortó todo el show. Presenta cosas, las cosas de diferente manera. A su estilo. Efectivamente. Ahí está Yuri. Bien, gracias, Yuri. Gracias. A ver, la veo y no me imagino qué cosa, ¿a qué se dedica? Ella es Yuri, tiene 32 años, es mamá, por algo hasta acá. Claro. Bien dicho, obvio. Viene de Pachacamac. ¿Y qué hace? Es chofer y cobradora de bus. Ah, guau. ¿De esos bus, de los buses gigantes? Sí. ¿Chofer? No. Yuri, cuéntame un poquito. ¿Cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo llegas a manejar un bus? Bueno, por unas amistades. ¿Se acuerdan del brillante? Estás emocionada, yo sé. Pero es una cosa. Nerviosa. Es normal, ¿ah? Subirte a un bus, ¿no? Tan grande, poner primera y avanzar, digo, es como que, qué nervio, ¿no? Qué miedo. Claro. Bueno, vamos a verla en acción, por favor, porque ella cuando ya llega a su bus se empodera completamente. Por favor, así tiene que ser. No le tiene miedo a nada. Además de ese chofer, es cobradora. Lo compartimos con usted. Podrá jamás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuri Quinto. Tengo 32 años. Soy mamá soltera. Saludos para mi. Mira. El saúl hermoso que me está viendo. Ve a mi hijito. Soy conductora de esta unidad de la empresa Chama. Ya este es mi control. Ya revisé la llanta. Ya revisé el aceite. Hoy por la tarde, mi recorrido inicia del paradero José Galvez hasta el óvalo de Miraflores. Aproximadamente dura tres horas y media. Manejar el turno tarde-noche es un poco complicado, porque el tráfico es demasiado fuerte. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. Y ahora han pasado cinco años, soy conductora profesional. Y como ven, estoy manejando un bus de 12 metros, de grandes dimensiones, y como tres cincuenta y dos asientos. Y como ven, a veces es difícil, porque la pista es mucha trocha, mucho hueco. En otros comentarios, los hombres, los otros choferes, por mi tamaño, me ofenden, a veces me insultan. Pero no, no hago caso alguno, porque yo vengo a luchar por mi familia, y estar bien, y que mis pasajeros lleguen lanzando mis salvos a su casa. Y al final del día, yo lucho, trato de sacar adelante por mi familia, y por mi hijo. ¡Qué linda! Seguimos de 12 metros, ahí con sus cinco asientos. Oye, ¿qué haces con los que no quieren pagar la ruta completa? Ah, ¿verdad, no? Porque ahí, claro. Ahí no pasa. Ahí no pasa. Acá no más, dicen. Sí, acá. Acá no más. No, la verdad, claro, a veces yo entiendo, ¿no? También yo lo he pasado. Hay pasajeros que no tienen. Pero dime la verdad, ya los conoces a muchos. Pero ya muchos los conoces, ¿sí o no? Porque ya te dejo pasar, avance nomás. A veces me dicen, no, no tengo, y ya. Algunos hablan, algunos no, son conchudos. No, pues al conchudo tampoco. No, no, ahí sí lo va. A quien puedas ayudar, efectivamente, lo haces muy bien desde el corazón. Qué rica chamba. Me encantó entonces conocer a Yuri. Gracias, Cristel. Vayan, por favor, por allá. Y ahora quiero llamar a Gabriel. Gabrielito. ¿Tú nos vas a presentar a quién? A Yosem. ¿Y ella qué hace? Ella es mecánica. No te puedo creer. ¡Ah, caramba! La conocemos entonces, ¿le traes? Sí. Sí, porque mi carro está mal logrado. Vamos. Una mamita mecánica, a ver. Ahí va, ahí va. Ahí está. Viene con Gabrielito, muy formalito, ¿eh? Justo mi carro está mal logrado, doctor. Muy formalito. Se toma su tiempo, la acompaña. Gracias, Gabriel. Dios, me encanta. Canta, mujer mecánica, ¿hace cuánto tiempo? Hace cuatro años. Muy bien. ¿Y tu chamba, de cuándo, cuándo es? Ay, de lunes a sábado, ocho horas. Bien, muy bien. Justo se la me ha logrado el carro a Yuri. ¿Y cómo así mecánica? ¿Por qué? En sí. ¿Quién te enseñó? No, nadie. ¿Te gustaba? Me gustaba, sí. Ah, muy bien. ¿Y te has preparado para eso? Sí, he estudiado. Ah, he estudiado. Vamos a verla en acción. ¿Usted se imagina estar debajo de una tonelada y media? Pues esta es la historia de una mujer y, sobre todo, de una mamá mecánica. Hola, chicos. Soy Joselyn Cayo, soy de Lima y soy una mamá mecánica. ¿Por qué has decidido estudiar esta carrera? Quería marcar como la diferencia. Y ya que tengo una hijita, creo que fue como un ejemplo para darle a ella. Los clientes te comentan algo, los hombres te dicen algo. Se sorprende por lo que soy mujer, se sorprende que una mujer está aquí. Me preguntan, ¿eres mecánica o de oficina? Me dicen. Hemos hecho la limpieza del obturador, el cambio de bufías, ya que estaban bañadas en aceite. Ahorita la estamos ensañando y ya que muestra que está más rico en la combustión. ¿Qué tal le parece una mujer mecánica? Perfecto, muy profesionales, más detallistas, más minuciosas en su trabajo. Yo siempre que vengo acá, siempre pido a la señorita porque me hace un trabajo excelente. ¿Qué es lo más difícil para ti en esta carrera? En esta carrera sería la fuerza, porque mis compañeros, siendo varones, tienen más fuerza que yo. Otras personas dirían, no, qué sucio. No, yo ya estoy acostumbrada a eso. Uno se esfuerza para dar el bienestar a su hija, para darle lo que no tuvo. Y siendo madre soltera no implica nada que no le pueda dar a mi hija. ¿Qué ha pasado en algún momento que algún cliente te ha dicho, no, yo no quiero que tú agarrales mi carro? Sí, sí ha pasado que era mantenimiento de gasolina. Y yo me acerqué porque me dijeron que lo atienda y me dijo que no, solo por ser mujer. ¿Pero qué tuvieras que decir a todos esos clientes? ¿Qué? Qué grave. Ya. ¿Por quién te sacrificas? Por mi hija, ella es la razón por la que sigo, que esforzándome, levantando cargos, lo que sea pesado. No, ella es mi motor, ella es mi inspiración. Todo lo estoy dando por ella, yo quiero que sea mejor que vio. ¿Cómo se siente tener el título de mamá mecánica? O sea, mamá fuerte, mamá punche. Uy, me siento bien admirada, o sea, no me esperaba eso, la verdad. Es un orgullo ser mujer mecánica. Feliz día a todas las mamis que trabajan como yo. Ay, Jocelyn, qué lindo, de verdad. 21 años nada más tiene Jocelyn. Y es especialista en desarmar motores. O sea, imagínense. Dios mío. Yo lo desarmo, pero no lo vuelvo a amar. Ay, eso es verdad. Ya no, ya no. Yo lo desarmo a amar y te lo juro que lo voto. 21 años y todo por tu hijita que estamos viendo ahí. Ay, qué maravilla. Es la que te inspira a salir adelante. No, sí. Sí, si no estuviera mi hija, no sé qué como hubiera tomado. No, ella sabe la fortaleza, ¿no? Es increíble. Es verdad. Gracias, Gabriel, por presentarme a Jocelyn. Tóngala. Una pregunta. Si ella trabaja los lunes y hoy 10 lunes, ¿por qué vino acá y no trabajó? ¡Uy, qué buena pregunta! Ella dice, si trabaja los lunes, ¿por qué no está trabajando? Seguramente pidió un día de vacaciones. Claro. No un día de vacaciones. Ha pedido permiso en el trabajo, pero es aquí con nosotros. Y además se puede llevar platita. Claro. Canastón y platita. ¿Qué te parece? ¿Está bueno o no? Sí. Está bien. Le cuadró. Bien. Vayan por allá, por favor. Gracias por estar aquí. Cinco lecciones de vida que hoy están aquí en Mande Quimande. Tenemos a Carendejo, con su engreída y con su mamita, que hace las lápidas. Sofía, gracias por estar aquí, de verdad. Con su mujer mototaxista, guerrera. Alisson Pastor, con esa mujer fuerte que maneja los tractores. Pero Dios mío, pero ella siempre, pero bien colocadita. Paula Constructora. Paula Constructora. Paquillaje, los jaletes. Regia ella. Milena con nuestra mujer chofer de bus de 12 metros. O sea, imagínense. Y que a veces no le pagan, pero ella hace ese favor. Pía, estoy con mis dos hijitas, mira. Imagínense, sí. Y Danuska con su mamita mecánica, súper jovencita, Jocelyn saliendo adelante. Y qué bonito, de verdad, ver a todas esas mamitas que hoy día nos visitan. Y para ellas pido un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por el mensaje de fuerza, de superación, de vida. De no rendirse ante cualquier cosa que nos pase. No, seguir adelante por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestras familias. Bien, ahora, y nuestras mamitas, que son nuestras artistas, que también han venido el día de hoy. Bueno, ellas van a bailar por ellas. Para que se lleven un tremendo premio. Bien, ahora, y nuestras mamitas, que también han venido el día de hoy.